Días de mucha tensión se han vivido entre elementos de la WEX y personas que bloquearon durante varios días las plazas de cobro de la zona sur de Morelos. ¿Pero qué es lo que sabemos? Todo comenzó el pasado 20 de octubre, cuando a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, se denunció un secuestro exprés por parte de personas que mantenían un bloqueo en la plaza de cobro 184 conocida como Alpuyeca. Fue así que, en conjunto con la Policía de Investigación Criminal, Fiscalía General de la República, Seido y de la CES, lograron la liberación de las víctimas y la captura de 78 presuntos secuestradores. Se trata de 43 hombres, 14 mujeres y 21 menores de edad. Estos últimos puestos a disposición de la Procuración de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF Morelos. También se logró el aseguramiento de tres autobuses, cinco celulares y un contenedor de monedas. Se detalló que 61 de los detenidos son originarios del estado de Guerrero, 15 más de Morelos, uno del estado de Michoacán y otro más de la Ciudad de México. Sin embargo, pasaron horas para que la noche de este miércoles, un grupo de personas se manifestara en las instalaciones de la WEX, en donde bloquearon el acceso a las instalaciones y la autopista, exigiendo la liberación de las personas detenidas durante el operativo realizado el día martes. Los manifestantes iniciaron agresiones en contra de elementos policiales en el lugar y causaron daños a unidades de la Policía Estatal y Municipal al arrojarles piedras, por lo que se realizó un despliegue policial en donde se hizo la detención de un total de 69 personas. Esta vez se detalló que 46 son procedentes del estado de Guerrero, 21 de Morelos, una persona del estado de Oaxaca y uno más originario de Veracruz. Entre los detenidos son 39 hombres, 16 mujeres y en total 14 menores de edad, quienes fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público. Todo lo que necesitas saber de Morelos, México y el mundo lo encontrarás en el portal web www.24morelos.com. Para estar bien informado, consulte información de primera mano. 24 Morelos, información inteligente.